Cuando tomas por culo a todo el mundo, los productores, todo es geográfica y soy puta madre. 2009, Deza, Delson, Quintario y DJ Figuo. De la raíz. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Hoy me levanté, lo derrumbé y construí uno nuevo. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Puede que esta noche lo vuelva a soñar. Ayer me levanté para escribir mi sueño. Con tinta de inferno, muy lejos del infierno. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Para hacerlo realidad. Ayer me levanté, intenté recordar que soñé. Logré olvidar el trabajo que había que hacer. Pero hoy llegó el tiempo, como el viento, que se lleva el humo con el humo que se lleva el viento. Tan contento, tantas ganas de ganar por dentro. Hay energía en mí, pero no la concentro. Quiero menos complicaciones, dedicar más tiempo a mis aficiones. Pendiente del quizás, viviendo con el corazón en un puño hecho trizas. La piel se eriza cuando pienso que soy un porro, que se fuma el mundo, que acabará en ceniza. Te despistas y al primer segundo te sacuden en la pista. El artista es el que conquista el corazón del público. No la lista que come dos pollas y pista. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Hoy me levanté, lo derrumbé y construí uno nuevo. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Puede que esta noche lo vuelva a soñar. Ayer me levanté para escribir mi sueño. Con tinta de inferno, muy lejos del infierno. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Para hacerlo realidad. Hoy me cuento sin fama, pero con la cara en alto. Orgulloso de no ser un titere de un manager. Yo no pago en radio, ni me importa quién. Me escuchan pocos, pero gracias a eso me siento bien. Hoy mejores músicos en el metro que en los Grammy. Artistas mediocres sin voz con altos túneos. Así es fácil dominar el medio y el mensaje. Ocultar la miseria con maletín y traje. Una élite se esconde con satélites que observan. La vida te la absorben, pero el alma no la encuentran. Un grupito miserable juega a ser Dios. Pero un papel tan grande no pueden cumplir los dos. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Hoy me levanté, lo derrumbé y construí uno nuevo. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Puede que esta noche lo vuelva a soñar. Ayer me levanté para escribir mi sueño. Con tinta de inferno, muy lejos del infierno. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Para ser la realidad. Yo pensaba, ahora pienso más y mejor. Tenía un plan que no era más que ser un simple escritor. Ejecutor de palabrotas, productor de notas musicales que se notan como putas gotas de sudor. Normal que en la televisión te venden una operación. Puedes triunfar, hacer playback y embolsillarte un pastón. A mí me dijo el corazón que le haga caso a la razón. Y que venderme sería algo considerado traición. Le dije, ¿cómo no? Quiero ser artista desde luego, involucrarme hasta los huevos. Más tomarlo como un juego, masticar a tus borregos. Fanático, super ego. Pero aquí me quedo y en audio MP3 te lo entrego. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Ayer era muy grande, pero hoy se ha vuelto pequeño. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Puede que esta noche lo vuelva a soñar. Ayer me levanté para escribir mi sueño. Con tinta de inferno, muy lejos del infierno. Ayer me levanté para vivir mi sueño. Para hacerlo realidad. DJ Figo en el beat de la raíz hueca. San Pedro, COVID maker. Quintario, Tessa, Gelson. Conexión España-Venezuela. Pa' que lo coma. Cae, 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 cae. ¡Gracias!